¿Saben lo que es una casa pasiva o una Passive House? Quizás piensen que estemos hablando de futuro, pero para nada, estamos hablando del presente. Son viviendas sostenibles con la que conseguir un gran ahorro energético. Pero eso es sólo el principio. Vamos a conocer la primera casa en Extremadura con certificación Passive House, de mano de su arquitecto, Esteban Gamero. Una casa única a las vaguadas de Badajoz, que sus propietarios, José Manuel y Mari Carmen, no cambiarían por nada. ¡Hola Esteban! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, ¿esta es tu casa? Pues me gustaría que lo fuera, pero no, no lo es. Yo soy el arquitecto, pero los clientes vienen de camino. Estamos viendo aquí una plaquita que pone Casa Passiva. Efectivamente. ¿Qué es una casa pasiva? Pues entra y habitándola descubrirá lo que es una casa pasiva. ¿Pasamos? De manera más fácil. Pasa. Venga. Bueno, pues esta fue la primera casa certificada en Extremadura, bajo el estándar Passive House. Actualmente hay ya otro inmueble en Extremadura con la certificación. Yo soy el proyectista diseñador de la casa. Los dueños vienen de camino, pero vamos, gozamos de su confianza y puedo enseñárosla como si estuvieran ellos presentes. No obstante, al final estarán. Nos ha dicho que hay que habitar esta casa para saber qué es una Passive House. Y se nota porque entramos y ya el clima, el aire, todo se nota en el ambiente. Por supuesto. Eso es debido por eso a las características del Passive House, que aparte de la electricidad de la tranquilidad, pues también tiene confort no solo acústico, sino también del aire que respiramos. Eso que dice que es verdad que se percibe algo diferente es que el aire que respiramos se está renovando constantemente durante todo el año y durante las 24 horas del día. La puerta de entrada es especial, no solamente por su grosor, sino también porque tiene un detalle y es que tiene un lector de huellas. Ah, pues sí. Tiene la posibilidad de acceder a la vivienda a través de un lector de huellas digital del dueño de la casa. Es una puerta de acceso de altas prestaciones, tiene un espesor muy importante y unas características absolutamente eficientes. Hay cinco reglas básicas para que una vivienda se convierta o obtenga, mejor dicho, el certificado de ser una casa pasiva. Sí. Estanquidad, hermeticidad, carpentería de altas prestaciones, ausencia de puentes térmicos y una última quinta que era ventilación mecánica controlada. Esos cinco mandamientos, esos cinco reglamentos, los vamos a ver alrededor de la casa. Me parece. ¿Comenzamos por la planta superior? Perfecto. Bueno, la escalera es un elemento arquitectónico del proyecto, singular. Los peldaños o pisas están volados o suspendidos de lo que es el propio pasamano que ejerce de Viga. Bueno, la casa pasiva bebe también de la sabiduría popular porque las casas pasivas han existido toda la vida. En la casa pasiva siempre se ha protegido del exceso de sol, con sus persianas, sus cortinas, se han hecho los muros con grandes espesores para tener mayor inercia térmica. De todo eso bebe pasijado. Y una de las cosas que también bebe es de la ventilación cruzada. En una vivienda pasiva como esta, si hubiera un exceso de calor, ese exceso de calor, por un mal uso de la vivienda, se puede disipar por la noche con una ventilación natural cruzada. Aparte de ser ventanas que tienen una serie de parámetros para la radiación solar, una de las ventajas que tiene es el elemento acústico, que es verdad que no se oye absolutamente nada cuando la cierran. En esta planta superior de la vivienda están ubicados tres dormitorios en la zona, digamos, de noche, de invitados, porque el matrimonio que ahora conoceremos y que vive en la casa, pues ocupa la planta baja. En función de la climatología, la vivienda en este caso nos exigía una refrigeración activa de apoyo. La hemos solventado con un sistema de aerotermia ubicado en los falsos techos. Disponen, igual que en cualquier otra vivienda convencional, unos termostatos que se regulan de manera manual o en algunos casos se combina con la domótica para que salten cuando la temperatura lo exija. Suelos de tarima, sí, pues a gusto de los dueños de la casa. Lleva un porcelánico en zonas comunes y en las zonas, digamos, más de confort por la noche, pues hemos apostado por la madera. Han aprovechado todo el alto de la habitación para unos armarios embotrados enormes. Bueno, sí, las carpinterías de madera aquí son espectaculares, pues son unas carpinterías que aparte de tener un diseño ambicioso de suelo prácticamente a techo, pues tienen unos grosores y unos tableros y unas manillas y unas bisagras ocultas de primerísima calidad, un poco acorde con la calidad de la casa. Las persianas en las habitaciones, al igual que en el resto de la casa, están automatizadas, es decir, no necesitan de subir y bajar las protecciones mediante cinta, se hace de manera automática. Le das al botoncito y subo y baja. Muy cómodo, sobre todo para paños grandes y persianas que pesan, pero eso lo vamos a ver si os parece mejor abajo en el salón. Este es el salón de la vivienda, está situado también en planta baja, está comunicado con la cocina. Al ser grandes dimensiones, tanto los gestores interiores como las persianas exteriores, pues están automatizadas para que con el contactor pueda subirla y bajarla sin esfuerzo físico ninguno. Además, se puede programar para que ella misma suba y baje persianas según necesite más o menos calor. Claro, porque Passive House, para poderlo calcular, lleva en prensito un software complejo, que es donde se calcula todo este balance técnico del que venimos hablando de manera un poquito doméstica. En el salón encontramos un claro ejemplo de estas leyes de la Passive House. Se ven muchas de ellas, pero en las carpinterías de altas prestaciones, que es una de las importantes, pues se ve perfectamente que es una carpintería de altas prestaciones, solamente por el espesor, por las dimensiones y el tipo de acristalamiento, pues se percibe ya la calidad de estas carpinterías. Encontramos un pequeño porche y también una piscina de aguasalinas. La comunicación que tiene interior con exterior también posibilita la ventilación natural cruzada en la parte de planta baja por la noche. Estamos habituados a entrar en nuestras casas y a ventilar abriendo las ventanas. Aquí también se hace. Sí, claro que sí. En una pasija, como tenemos la ventilación mecánica controlada, no es necesario, pero sí es verdad que también bebe de la sabiduría popular y por la noche es que se agradece ese fresquito que entra cuando la temperatura exterior deseamos aprovecharla. El salón tiene acceso a la cocina, aunque están unidos, también están separados por esta vampara. Correcto. Aparte de que los electrodomésticos también son de clasificación A. De hecho, se piden todas las fichas técnicas, se aportan, se acreditan. Sí, es verdad que resaltan en la isla el tema de los materiales, que son de primera calidad. En este tipo de casas, lo de poner una campana extractora será más complicado. Sí, genera un problema. Como uno de los principios del pasejado es el tema de la estanquidad, genera un problema y es la salida de humo de esa campana extractora que atravesaría la cubierta o la envolvente de la casa. Hemos optado por una campana de filtro de carbono que no está conectada al exterior. Se empotra en la isla y sirve de extracción a la vitra. Líneas sencillas para una cocina amplia y sobre todo cómoda. Pues sí. Nos encontramos una casa súper coqueta, con mucho patio, que era lo que nosotros queríamos, típica de esta parte de Badajoz, con pasillos anchos y habitaciones a los lados. Los suelos de piedra, las bóvedas... Bueno, pues estamos en la planta sótano, en el garaje, en el cuarto de instalaciones. Y en el cuarto de instalaciones se ubican, como en cualquier otro edificio, las máquinas de instalaciones convencionales. La aerotermia, el acumulador de agua, un descalcificador, un depositor de agua, las instalaciones eléctricas, fotovoltaicas y la domótica. Pero yo quería destacar aquí el recuperador de calor, que es el que permite la ventilación mecánica controlada de la casa. Si decimos en todas las viviendas que la cocina es el corazón de la casa, aquí también tenemos un pulmón, que es el recuperador. Más que un corazón, un pulmón. El pulmón de la casa es el recuperador de calor. Y la característica que lo hace un poco peculiar es que esa energía calorífica del aire que extrae, la aprovecha para transmitirla al aire que entra. Por eso son cualidades que van dotando de eficiencia energética a la propia instalación, a la propia casa. En definitiva, nos hace ahorrar. Nos hace ahorrar, pero además conservando y garantizando unas condiciones de confort. O sea, es la clave. Ahorro y confort van de la mano. ¿Recibimos a los dueños de la casa? Eso está hecho. Qué raro, ¿no?, que seamos nosotros los que recibamos. José Manuel, Mari Carmen, vaya casa bonita que tenéis, pero sobre todo económica. ¿Es verdad que se ahorra o no? Muchísimo. Efectivamente, así es. Muchísimo. Y lo gusto que se está, no hay cambio de temperatura de ningún tipo y se mantiene sola. Aquí hemos estado, concretamente, en Badajoz, a 40 grados y 42, 43, y la casa está no subido, de más de 24, 25. Y el consumo de luxo y puede beber los recibos. No llega a 100 euros. Y a gusto se está, que de tal manera he tenido a mi familia aquí. Y para echarlo me ha costado. No ha costado ni gusto para echarlo. De la gusto que estaba. Ruido ninguno, ni el que está al lado, ni el otro. Aquí está como en un bunque metido, ni el hombre malo. Una maravilla. Bueno, ahora si estamos escuchando ruidos de fuera, porque estamos en una zona de las vaguadas en la que, digamos que hay muchísima obra. Está en plena construcción. Y en plena construcción, así es. Tú cierras todo con estas puertas que tienes, cabrabito, que son, en vez de las puertas... Son espectaculares. Espectaculares. Son todas puertas de cámaras. Pum, pum, cierras todo. Y era cara. Pero yo que he sido constructor y las primeras construcciones que se hacía no se ponía aislamiento, ni se ponía más que se embarraban por atrás. Y la vecina escuchaba al otro, el matrimonio le daba porrazo. Aquí no se escucha nada. Aquí no hay ni porrazo ni nada. Nada. Aquí nada. Esta no es la primera casa pasiva que hace este don para vosotros. No, no, no. La primera la hicimos en cara de los atunes. Así que cuando te quieras venía a pasar un fin de semana, como aquí, a Porto, te vas para allá. A ver si voy a tomaros la palabra y me va a pasar como a vuestra familia que no se quería ir de la casa. Que después una se siente aquí muy cómoda y ya veremos. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos enseñado, primero a ti Esteban, muchísimas gracias por habernos enseñado esta casa pasiva, habernos enseñado qué es una casa pasiva y esta que es la primera con certificación en Extremadura. Ha sido de verdad un placer y muchas gracias a vosotros por abrirnos las puertas, esas puertas tan anchas y tan buenas. Y haber sido tan generosa como vosotros. Y muchas gracias a vosotros por lo agradable que es. Y por todo, que es muy bonito. Y que eres. Y además de verdad, que soy extraordinario. Pues muchísimas gracias. ¿Nos enseñáis esas vistas de Badajoz espectaculares? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.